Tenemos que hacer un fuego, estamos en una zona bastante húmeda, veis mucha vegetación, tenemos un río al lado, veis que tenemos un montón de ramas por el suelo, etc. ¿Cuál es el problema? Que esta madera que está en el suelo va a estar húmeda, porque la humedad de la noche se retiene, aquí apenas da el sol está la cúpula muy cerrada, y aunque veamos mucho material por el suelo, ese material puede ser contraproducente para encender nuestro fuego, es decir, va a necesitar de mucha energía calórica para evaporar toda esa humedad que está dentro de la madera y que ésta pueda arder, ¿de acuerdo? Es decir, nos puede complicar mucho el asunto el hecho de utilizar esta madera que veis por el suelo por todas partes. ¿Qué os recomiendo? En zonas así, buscar un árbol que esté muerto, que esté seco, fijaros en el sonido. ¿Vale? Esto me está diciendo que esta madera está muerta, está seca, no tiene humedad, no tiene flexibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de madera que está aquí de pie, el aire la seca. Al estar de pie, esa humedad que cae es mucho menos la que recoge, con lo cual esta madera es muchísimo mejor para encender nuestro fuego y hacerlo funcionar que no toda la que encontremos por el suelo. Es decir, encontrar mucha madera por el suelo no me garantiza tener un fuego como Dios manda, ¿de acuerdo? Siempre buscaremos madera en las mejores condiciones posibles.